10 segundos para decirle a toda la gente algún mensaje que quieras comunicar, o a tu familia, o a la gente, o a quien quiera. Bueno, 10 segundos, rapidísimo, un saludo a mi mamá. ¿Y por acá? Algo parecido, cuidar la tierra y que la gente ya no tire tanta basura. Este señor Montezuma. Aquí en este parque luego tiran mucha basura. Luego la gente que viene a comer aquí tira un buen de basura. Pero hasta allá, hasta allá, hasta allá. Aquí ya no me veo, ¿no? Aquí ya no me veo. No, más, más. Más, más. ¿Aquí está bien? Allá. Es más, mira, creo que te hablan. Que los amo con todo mi corazón. Este que los quiero mucho. Está muy chiquita para tener hijos, ¿no? ¿No? Está muy chiquita. No sé que a ti no te importa, idiota. Estás muy chiquita para tener hijos, ¿no? Déjame en paz, idiota. Les mando saludos a todos. Hola, un saludo a mi mamá. Y bueno, pues disculpen a las gentes que se interrumpen. Y que vengo a pasear a Chucho, que es mío. ¿Tengo 10 segundos? No. Es que Chucho hizo sus heces allá y no las recogió, entonces quería decir aprovechar. A mi papá y a mi mamá que están en Puebla y a mi escuela. Oye, pero creo que sí los están esperando en la escuela, ¿eh? Creo que ya van a cerrar la escuela. El niño ya no va a entrar a la escuela, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Porque el director creo que está enojado ahorita. De hecho, ¿eh? ¿Quieres algo bien? Dios mío. Oye, yo no te conozco. ¿Son tus hijos, no? No. Bueno, sí, son mis dos hijos. Ah, pues ya ves, están ahí tirando basura. Yo los vi. Yo los vi. Yo no los conozco. Y a mi mamá y a mis hermanas y saludos a todos y... ¿Otra vez? ¿Ves que ya volviste a repetir que le mandabas saludos a tu mamá y a tu hermana y a tu mamá? Pues sí, pero es que me robas tiempo. Oye. Ay, órale, venga. Estamos haciendo la entrevista. Fue rápido. Gracias. Gracias. ¿Quién es? ¿Así como de él? ¿Es tu amigo? No. Oye, venga, vamos a mandar un saludo. Bueno, hijo, te puedo decir. Ay, órale. Órale, órale, no te enojes, amiga. Me disculpas. ¿Se puede llamar a la policía, por favor, para que jodine a esta persona? Córrele, que van a llamar a la policía. Oye, sí, mejor me voy. Gracias, Connie. De nada. Oye, yo mejor me voy con mi perrito. Gracias, adiós. Oye, ya, de verdad. Adiós. Oye, ¿y si has dado mucho a tu familia? No, 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 mejor te no te enojes, amiga. No, es una broma, mira. Es una broma, es una broma. Ay, es una broma, es una broma. No te enojes, eso es para esta mañana. Gracias.